Estamos acá trabajando por 9 de julio y ya la intersección con Londres. Lo que estamos modificando a su vez, lo cual nos está demorando un poquito, es el tema de que en estos días vamos a alargar la obra de cordón cuneta y vamos a hacer la doble obra en conjunto, o sea, la de cloaca y la de cordón cuneta en este sector. Por eso en las intersecciones voy a explicar el tema de que en esta intersección junto con Nápoles, que tiene tránsito pesado, esa calle tiene 55 centímetros de espesor. Entonces, esa modificación, nosotros tenemos un nivel ahí, ¿no es cierto?, de agua. Y tenemos otro nivel en calle Lisboa. Esos niveles los tenemos que unir. Bueno, resulta que en calle Londres está elevado el nivel. ¿Qué pasa? El agua no cruza. Entonces tenemos que hacer una modificación de Badén, toda una nivelación nueva para conseguir que el agua corre y se vaya desplazando hacia la caída natural del pueblo. Perfecto. O sea, ¿qué se va haciendo en conjunto? La idea es que se vayan, hacer las dos cosas en conjunto, ¿cierto?, junto con cloacas. Daniel, decimos con el tiempo, se va avanzando bien, teniendo en cuenta que tuvimos un verano bastante llovedor, complicado también. Sí, sí, estuvimos un poco complicados en las épocas de, sobre todo enero, febrero, que hubo muchísima lluvia y como es todo zanja, hay dos peligros importantes, que uno es que se desnivelan los caños en el fondo, porque estos caños están nivelados a cada metro. Entonces, cuando hay mucha agua de vertiente, debido a las lluvias, los caños se desnivelan. Entonces hay que estar constantemente haciendo hincapié en eso y también los problemas en la zanja de los desmoronamientos. Daniel, con el tema de los caños de agua potable, de gas también, ¿están trabajando en conjunto con cooperativas? Estamos trabajando en conjunto con la cooperativa, para que no tengamos problemas en los caños, generalmente en los ramales principales, sobre todo de agua, gas. En algunos lados tuvimos que hacer los corrimientos de los caños de gas, que lo hicieron completamente ellos, nosotros le abrimos el zanjeo y ellos con toda la buena voluntad vinieron y los cambiaron. Obviamente, hay caños que están puestos hace un montón de años y aparecen sin que nadie sepa, pero por suerte ellos están ahí al pie de cañón para cualquier eventualidad. ¿Continúa la obra entonces por 9 de julio ahora? Sí, sí, vamos a llegar hasta 9 de julio, hasta el fondo. Volvemos al principio de 9 de julio y cambiamos de vereda. Vamos a hacer la otra vereda. De una vez terminadas las dos veredas, vamos a pasar a América. Ya posiblemente ya haya las primeras conexiones, una vez terminadas 9 de julio. Ah, terminado 9 de julio. Sí, 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 no vamos a esperar toda la obra. Bueno, ya una vez terminada 9 de julio, que empezamos a América, podemos hacer las primeras conexiones. Bien. Daniel, bueno, vimos una nueva maquinaria también, una boca nueva que han traído. Sí, hemos comprado una mini cargadora. La ganó la licitación la empresa New Holland, la cual nos ha sido, digamos, se ha charlado mucho del tema de la compra de la máquina. Nada más que por el momento, con el tema de que la obra de cordón cuneta requiere otra maquinaria y tenemos una abocada a lo que es Sanjeo de Cloacas, necesitamos el alquiler. Esos alquileres se nos iban por las nubes. Entonces, convendría siempre, por lo menos, adquirir en pagos una máquina que nos quede para la comuna. O sea que hoy llegó, así que estamos muy contentos de haberla recibido y ahora en cualquier momento va a estar en la obra. Ya para trabajar. Exactamente, sí, sí, sí. Ya en cualquier momento aparece en obra. Daniel, como siempre, los vecinos armarse de paciencia, ¿no? Porque cuando llega el mal tiempo, llueve y está la obra por ahí, ¿va avanzando la obra? Por supuesto. En estos casos que uno, obviamente, a nadie le gusta tener la brea rota, ni que le dejen la tierra en la casa, ni que se le haga barro como tiene que salir del auto. Pero es una obra pública, sepa entenderlo, de gran infraestructura para la localidad de 3.000 habitantes. Y la idea es que, no sepan perdonar, no sepan con paciencia, nosotros vamos haciendo siempre el mejor trabajo posible de no dejar cosas atrás a la rastra, en cuanto a tierra suelta, ni cosas tan rotas, para que dentro de todo tengamos una armonía de obra bastante buena. Gracias. 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 Gracias.